...y la mente fue multicampeona en los Estados Unidos y aquí está demostrando su capacidad, su calidad y su enorme talento. ¡Qué mortal, qué mortal nos acaba de regalar Spang! Esta pareja, esta pareja, esta lucha, vamos a ver quién le acaba de poner el cascabel al gato. Hay que decir que ha sido intensa y ha sido bien manejada por los cuatro. El primer error va a ser letal, doctor Alfonso. Efectivamente, en tres maroñas Escobar, vean nada más cómo parece... ¡Mira la nena! ¡Spaka! ¡Es de la tercera vieja Fodonga! ¡Oye, así se roba! ¡Así se roba la ropa de los hoteles de su casa! ¡Respeta a Mike Will, eh! ¡Fodonga no está, Fodonga no está, perdóneme, doctor! ¡Fodonga no da metiche, sí lo será! ¡Vieja Guayamoles, pero Fodonga no está! ¡Venga, ahí nada más! ¡Qué bien, finalmente Spak hace la suya! ¡Ela tenía que hacerse, la tenía que pagar! ¡Dedicada! ¡Va de vuelta, ahí va de vuelta! ¿Qué va a hacer ese día? ¡Mira, mira! ¡Ah, ya le empieza a bailar! ¡Eso no se va! ¡Quiero toda la película contigo! ¡No, no, doctor! ¡Efectivamente! ¡Hay una justicia! ¡Hay una justicia! ¡Señores y señores! ¡El Miguel Barrio en el fondo y esto que sí! ¡Cuántos de su corazón de Maricón! ¡Y el puro que me ha percibido! ¡Qué bárbaro! ¡Le descontaron a la pobrecita! ¡No se vale! ¡A una mujer no se le pega ni con el... ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡Dale un beso, doctor! ¡Otro panchetador! ¡Ay, sí, ya no! ¡Ay, sí, ya no! ¡Oh, por fin, doctor! ¡No va a llenar! ¡Oh, sí o no! ¡Qué le va a dejar! ¡No le va a pegar a la charla! ¡No le pegó, doctor! ¡Y la patada, ¿qué? ¡No le va a la tiempo para que no se meta, doctor! ¡Por favor, mira! ¡No le va a dejar! ¡Bien! 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 ¡Ah, se sentía la presencia! ¡Pero eso! ¡Se distraña! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Corre! 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 ¡La legión extranjera! ¡Se lo merece! ¡Y el poderoso Atlante! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡No sé! ¡Mira! ¡Aunque sea ruda, no se le puede pegar de esa manera! ¡Ya te perdí también a ti! ¡No! ¡Ya te perdí! ¡Él está defendiendo a una dama! ¡Maruña, sí es una dama! ¡No, no! ¡A la dama está bien! ¡Pero ¿sabes qué? ¡Ella fue la que dio a perder la lucha, doctor! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡Pero no le puedes pegar de esa manera, Raúl Villamías! ¡Tú que eres un gentleman! ¡Tú sabes que eres un gentleman! ¡El impecado llevó la penitencia, pero no es la forma! ¡Si usted quiere ver a Mickey! ¡En un ratito más! ¡En la plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara! ¡No, no! ¡Si le entundieron a Andrés! ¡No, no, no! ¡Si se le pega! ¡Ve la fuerza desmedida que utiliza! ¡Pero aquí el hijo del tirante tenía que descalificarlos! ¿Por qué se mete la dama? ¡A la dama! ¡Mira nada más la repetición! Raúl Villarreal, ¡vea nada más esto, el ruso! ¡Brillante, brillante, brillante lo que vimos! ¡Lances espectaculares! ¡Vean nada más esto! ¡Esto es un poema! ¡Un poema en movimiento, Teddy Hart! ¡Créanme usted que los cuatro se llevan la tarde! ¡Los cuatro se la llevan! ¡Efectivamente, pero el lunar! ¡El grano negro en el arroz! ¡Buena agresión, despaque sobre esta dama! ¡Mira nada más, amables amigos, la repetición! ¡A la zona abdominal, pero de una manera impactante! ¡Sí, River! ¡Sí, River! ¡No se proyectan! ¡Cómo se proyectan! ¡Mira nada más aquí! ¡No, no, no! ¡También, también! ¡De pronóstico reservado! ¡Esta salida queda! ¡Fue tan fuerte el golpe en el abdomen que le aflojó todo el fast-food! ¡Mira nada más otro hombro en esta toma sanitaria que nos manda Raúl Villarreal! ¡Sí! ¡Saccional! ¡Vean, vean, vean! ¡Aquí era descalificación para la dama! ¡De acuerdo, pero no, no! ¡Ella podría haberse quitado el corsé, pero no pegarle como lo hicieron, maravilla! ¡Tú lo sabes! ¡No, no, está bien! ¡Esto es una equivocación! ¡Sí! ¡Mira, pero aquí tenía que descalificar el hijo del tirante en este momento! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Se tiene que acabar, en favor! ¡Mire, pero la quebradora que le he dado! ¡Sí, es que quebradora! ¡Esas que dejan una huella que no te puedes sentar en 15 días! ¡Qué bárbaro! ¡Es correcto, es correcto! ¡Por el colofón, lo repruebo! Televisa Deportes le lleva la pasión de la lucha libre mexicana triple A, la mejor del planeta, tierra, galaxias circunvecinas. Estamos en San Luis Potosí.